La San Silvestre Alcarreña 2023 en la categoría absoluta ha sido suspendida. Ello debido a que la falta de agentes de policía local no garantizaba la seguridad de la prueba a lo largo del recorrido. Todo ello se comunicaba ayer 28 y aunque al principio se pensó en una inocentada, nada más lejos de la realidad. Y la realidad es que no hay San Silvestre en la categoría absoluta. Si labran las carreras de las categorías base previstas en las categorías chupetín y prueba opción sub 10, 12, 14 y 16. Para el desarrollo de estas pruebas se delimitará un circuito cerrado con salida y meta en el bulevar de las Acacias como habitualmente. De este modo el operativo de seguridad es viable con los agentes de policía local en servicio durante esta jornada. Hasta el momento están inscritos en estas pruebas cuyo inicio está previsto a las 17 horas más de un centenar de niños y niñas según los datos facilitados desde la organización de carrera. La participación permanece abierto hasta las 14 horas de mañana sábado 30 de diciembre. La participación se puede tramitar online en la página web